A lo largo de nuestra historia hemos estado al pendiente de los guitarristas para poder ofrecerles instrumentos que suplan todas sus necesidades. Una de ellas era una guitarra resistente, fácil de transportar y con un sonido que te enamorará desde la primera vez que la toques, por eso creamos la serie Little Martin. Descubre todo el potencial que esconde este diminuto cuerpo, llévala contigo de vacaciones, a la escuela, al trabajo, a tus conciertos, al estudio de grabación y a cualquier lugar que puedas imaginar. Los lados y fondo de todos los modelos Little Martin están hechos de HPL, un material muy resistente a rasguños, a cambios de humedad y temperatura, pero sobre todo con un excelente sonido. Las tapas de estas guitarras pueden estar hechas de HPL o de Avetocitka dependiendo del modelo. Si te decides por un modelo electroacústico podrás disfrutar de la pastilla Fishman Sonnytone lista para conectarse y llenar los auditorios con el poderoso sonido de tu guitarra. Todas las Little Martin vienen con una Soft Geek Bag y las cuerdas Martin Authentic Acoustic Lifespan 2.0 tratadas especialmente para su larga duración. Si quieres conocer más de los modelos Little Martin, visita nuestra página martinguitarmexico.com Porfirms Con ¡Gracias!